Me voy bien lejos de aquí, me voy huyendo de ti Me voy bien lejos de aquí, me voy huyendo de ti Solo quiero marcarme bien lejos para ver si tu recuerdo no llega a mí Solo quiero marcarme bien lejos para ver si tu recuerdo no llega a mí Y tú, y tú, y tú que te creías que me ibas, que me ibas a engañar Y tú, y tú, y tú que te creías que me ibas, que me ibas a engañar pero mira te has equivocado porque conmigo no vas a jugar pero mira te has equivocado porque conmigo no vas a jugar no quiero saber de tu nombre ni de nada que me recuerde a ti y si quieres seguir engañando busca otro cariño y olvídame a mi y si quieres seguir engañando busca otro cariño y olvídame a mi y tu y tu y tu que te creías que me ibas que me ibas a engañar y tu y tu y tu que te creías que me ibas que me ibas a engañar pero mira te has equivocado porque conmigo no vas a jugar pero mira te has equivocado porque conmigo no vas a jugar